Música Hoy es 31 de diciembre, estamos a unas horas o quizá minutos de que este año viejo se termine Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí Les deseo de todo corazón que en este año 2017 estén llenos de mucha paz, mucha salud Y la bendición de Dios y fortaleza te acompañan en este año 2017 ¡Feliz Año Nuevo! Música 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 Música